Vamos a ver. Bueno. 350 grados de caramelo, no te hagas problema. No, no, yo creo que se ríe. ¿Y ahora qué hago, Roberto? Mirá, esperá, yo te dejo y me voy. Ya. Ay, el olorcito a caramelo, qué belleza. Bueno, rapidito. Un kilo de azúcar, medio de agua, lo llevamos hasta 145 grados con 50 centímetros cúbicos de vinagre de alcohol. Sí. ¿Sí? Cuando toma este colorcito que es menos, así, vamos a dar color. Tiene fe, pobre hombre, no tiene idea de lo que está haciendo. ¿Cuál querés? Rojo. Muy bien. Colgante en rojo en pasta, siempre en pasta. Porque si es líquido, te va a cambiar la textura del caramelo. Rojo frutilla. Va a tomar humedad. Rojo frutilla. Rojo frutilla. Exacto. Y cayó. Entonces, a mí me tocó el verde. El verde manzana. Verde manzana. Perdón, pero no puedo parar de toser. A partir de aquí, nosotros podemos salir con cualquier figura. ¿Sí? Puede ser una fruta, puede ser una figura, no sé. ¿Hagüeso? Lo que uno quiera. Y vas haciendo esto. ¿Sí? Ahí. Lo aplastás así y lo aplastalo así. Ahí. Así te vas acostumbrando al calor. Sí, sí. Está calentita la cosa. Vamos de nuevo. Otra vez. Ahora lo pasamos acá. ¿Cómo se nota que lo hacés mejor vos que yo? Claro, vos me estás mirando en espejo. A ver, hacemos una cosa. Paciencia. Ahí voy. Se dijo impaciente. No, no. Ah, había que... No, yo pensé que se tenía que hacer ahí. Así. Ah, qué pelastra. Vamos, vamos. Y así ya ves que te vas acostumbrando al calor. Claro, ahora entendí. Ahora, ¿y ahora? ¿Ves cómo salió así? Bueno, vamos de nuevo y hacemos esto, mirá. Como que estoy depilando. Exactamente. Eso. Ay, no me sale. Vamos de nuevo. De nuevo y así. Estoy tentada porque me dicen cosas feas. Y ahora el juego es todo. Esperá, encima todo soy yo. Haciendo así. Eso. Llévalo para aquel lado. Ahí está. Muy bien. Seguilo. No le quiero fallar a Robert y me estoy haciendo un quilombo. No, tranquilo. Ah, ¿estoy bien? Sí, bárbaro. Bárbaro. Ahora, fíjate vos cómo se te va para todos lados. Vas tomando colorcito. Para todos lados, claro. El tuyo quedó limpio, el mío quedó manchado, así que asesine a alguien, pero no importa. No, no, lo cambié, lo cambié, no hay problema. Ah. Así. Listo. Esto lo ponemos aquí. Y... Ahí. ¿Ves? ¿Y ahora vos ya lo agarro? Ahora ya lo empezamos a hacer esto. Rapidito. Ahí corté. Ah, qué, marcarajón. ¿Ves? Mirá. Ahí. Ahí nomás. Así. Qué madre. Pero él está acostumbrado, chicos. Él es... Él es... ¿Eso está caliente? Chef. Sí, está recontra caliente. Te voy a decir más o menos cuánto está esto. No, no está caliente. Para vos. Estas manitos. 60 grados está. Si vos escucharas, Roberto, las barbaridades que me están diciendo. Bueno, a ver esta cómo está. Ahí está, ¿ves? Lo tengo acá, Gabo. Ese es el tema, chicos. Lo tengo acá. Ah, también. No, pero no sé quién es peor, te digo a vos, Gabi. Yo que miro todas esas cosas en las redes que me copan. ¿Sigo estirando? Sí, un poquito nada más. Yo te muestro ahora. Vamos a hacer una paleta. Mirá. Así suave. Ahí. Suave. Así. Eso. Ahora lo juntamos. Esperá, que me falta este. No es necesario estirarlo tanto. Después lo estiras juntos, ¿sabés? Ah, perdón. Dale. ¿Ahí lo junto? Exacto. Ahí está. Ahí nomás, ¿ves? Lo juntás así y lo empezás a estirar. Suave. Suave. Ahí está. Un poquito más. Ahí. Ahora lo vas juntando un poquito para que quede redondo esto. ¿Ves? Así. Ah, como quema esto. Voy, 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 voy. Ahí está. Bueno. ¿Ves qué lindo el tuyo? El mío parece que tuvo un electrocardiograma. El mío tiene un electro encima y el de él está todo lisito. Bueno, el señor se dedica a esto. Bueno, ahora vas a empezar a hacer esto. Bien. ¿Sí? Un arrolladito. Un arrolladito, ¿sí? Todo ahí. También podemos girarlo un poquito esto. Para que vaya cambiando de distintos colores. Eso. Vamos bien. Ahí. Bueno, cuando llegamos aquí al final, esto lo estiramos bastante, ¿ves? Y lo vamos pegando ahí. Perfecto. Muy bien. Ay, chicos. Me acabo de morir. Ahora viene. Ay, chicos, acabo de hacer una paleta. Fíjate esto, ¿ves? Justo ahí. Apoyé la mano y lo hundí despacito. ¿Ves que va entrando ahí? Sí. Listo. Ahí está. Bueno, se me torció. No hay problema. Bueno, a ver. El mío salió... Esperá que le falta termino. Ah, también no me salió tan lindo como el tuyo. No, no, tranquila. Ahora lo acomodás. Así. Vago redondo. Claro. Lo vas haciendo así. El mío había quedado ovalado, ahora es redondo. Lo podemos dejar. Ahí si quieres un corazón. No hago corazón. Lo apretás acá, sí. Ahí. Y acá lo empezás a achicar. Me arrepentí del corazón de Carlos, así que está bien, está bien. Me arrepentí, no me sale. Me gustó. Bueno, esta también la podemos dejar de redonda o estirarlo un poquito así. Ahí. ¿Cuánto tiempo se puede estirar? Manipular el caramelo. Ay, mira qué belleza. Porque cuando toma con el cuerpo, toma consistencia y después le damos calor con la pistola de calor. Mirá. ¿Ves? Ahora esta. Ah, para ablandarlo si querés cambiar el... Exacto. Cambiar el modelo. ¿Ves? Ahí aflojó. Esto es lo que ves en las redes siempre que hace otro. Mirá, acá lo estamos haciendo acá. Ahí, acaricias y los girás. Entonces tenés esto así. Ahí. Y ahora se viene la frutilla. Ah, la que yo te había dicho. Claro, yo le prometí que íbamos a hacer una frutilla. Ponele que va a salir. Ahora te muestro cómo se hace. ¿Hace cuántos años haces esto? Y los videos los grabamos allá por el... 98... Porque para él... Para que las señoras que tienen mi edad un poco más... Utilísima. Claro. Yo que vivo con mi corazón fan en Utilísima, si alguna dice... Ah, pero yo el señor lo conozco... Es él. Es él. Pero me decías en qué año entonces... Y estaba en los 99, 2000, por ahí. Y es como una... Es apasionante, la verdad. Bueno, miren. La aflojé un poquito de caramelo. Hago una bolsita. Así. ¿Ves? Ahí. Ahí. Acá está lo que para mí era para tomar la presión. Así. Apreto bien. Hacemos una o dos veces nomás ahí. Y ya le damos una frutilla grande, vamos a hacer. Sí. Imagínate, a mí me encanta. Ya te digo que me gusta. Ahí. Vamos a darle la forma. Y para darle la textura de frutilla... Es un genio, Roberto. Lo hacemos con esto. ¿Ves? Ahí vamos pasando. Y va quedando la frutilla. Es un genio. Ahí. Acariciamos. Vamos haciendo esto. Suave. ¿Ves? Hay que tener... No, no, yo soy un genio. Olvídate. ¿Ves? Cortame a cabra. Cortame a cabra y esto es la tipa. ¿Corto, corto? Arriba, sí. ¿Ahí? Sí, dale. ¡Ah! No, mentira. Bueno. Tener así suave sin aplastarla, que voy a hacer las hojas. Mirá qué linda. Para la hoja, un toque de verde. Otra vez le damos calor para aflojarlo, para poder trabajarlo. ¿Sí? Ahí. ¿Ves? Ahí está. Lo amasamos, siempre lo amasamos para que tenga una textura homogénea. Claro. Ahí está. ¿Ves? Y aquí hacemos así. Ahí. Voy sacando como si fuese... Ay, el que sabe, sabe. No, pero sabe, esto es un genio. Olvídate. Mirá qué linda. Voy al medio. Toma. Ahora, la ponemos aquí. No. Ahí. Pesos estamos. Acariciamos. Así. Así. Es un genio. Acariciamos un poquito. De la naturaleza. Es un capo. Huele de broma, te da lástima comerlo, aunque quiero que sepan que lo voy a comer, o sea, no me va, no me va, es una manera de decir que me da lástima, no me da lástima. Pero es preciosa, me encanta, mirá. Fíjate los poritos, todo. Sí, esto es una frutilla. Eso es un genio. Ahora vamos a seguir. Bueno. La tipa lo tiene, el tipo acá, cerrado, haciendo. Falta la manzana, me vuelvo loca. Bueno, vamos a un corte ahora, ¿no es cierto? Bueno, dale. Vamos a un corte y volvemos un ratito. Yo estoy fascinada, enloquecida total. En un ratito nos seguimos con la manzana verde. Y así sin que se me vea la mancha. Escuchame, mirá lo que hizo. Yo no tengo que hacer más nada, ¿no? No. No, porque no me tiene más fe. Pará, me mató porque mirá lo que es esta belleza. Prestá atención a esto, mirá. Para que veas que... Roberto la rompe, mirá que la pongo ahí. Mirá. Yo le pedí verde, hizo roja, hizo verde. Esperá que voy a levantarla verde. Tenemos una manzanita verde que... Ay, ya, ahí la rompí ya, no me lo puedo creer. Le saqué una antenita de vinil a la... A la pobre mariposa quedó así, quedó torta. Esta es la verde, porque ya habíamos quedado en que hacíamos una frutilla y una manzana verde. Mirá lo que es esto. Y acá, mirá, te pongo ahí. Un genio. Contame, Roberto, los cursos. Porque esto se puede hacer en tus cursos. No hay clases personales para microemprendedores. Especialmente cuando vienen a hacer paletas o caramelos. Me encantó. Caramelo artesanal. La verdad, es admirable lo que hacés, porque no es tan sencillo. Uno cree que es fácil. Le vaya. Yo estoy manchándome toda, me como el caramelo, pero feliz. Señor, usted sepa que estoy feliz. Bueno, mirá. Este, estaba preparando aquí. Sí, voy a mostrar los caramelos artesanales, cómo se hace. Voy a hacer uno simple, de dos colores nomás, con un punto en color y el borde de otro color. Ah, me encanta, dale. Ah, acá está. Lo vamos a cortar. Y esta cinta la tenía preparada para hacer un moño. Pero bueno. Hacelo. ¿Eh? El moño lo puedo. Te muestro esto. Dale, como quieras. Dejo el moño, así me invita otra vez. Pero es de tu casa, es esta. Te acabamos... Escuchame, Roberto, te acabamos de adoptar. Olvidate, ¿sabes qué? Estoy feliz. Olvidate. Contame. Bueno, especialmente doy cursos, clases personalizadas para microemprendedores. ¿Y cómo son las clases? ¿Van a un lugar físico? Son cuatro módulos, claro. Sí, si tengo el taller, es Santelmo. Ay, me encanta, parece, Santelmo. ¿Verdad? ¿Dónde pueden anotarse? ¿Alguna página web? Sí, en mi página. ¿Tu página cómo es? En mi Facebook, en Instagram. Me encanta, porque, ¿sabes qué? El grosso y el que sabe, no tiene necesidad de decirlo, ahí está. El Instagram es Goñi, porque es Goñi, pero no le ponen... Goñi, no, es Goñi. Goñi, por eso. N. Goñi Roberto. Exacto. Ahí está. No, claro, Goñi es el mío, el que te pregunté si lo conocías. Claro, Goñi es vasco. Claro. Y se me mezcló mi amigo Gustavo Goñi, el periodista, con... Claro. ...Rober Goñi. Ahora estamos. Se va, se va, me vuelvo loca. Bueno. Bueno, vieron que siempre quieren hacer los hilos de caramelo, ¿no? Sí. Que es siempre lo que queremos disfrutar. También es hacer la especialista y la agarra. Mirá. Sí, tal. El tema es así. El caramelo tiene que tener esta textura en la olla, en cualquier lugar. Sí. Bueno. Uy, me comiste justo el que iba a mostrar. ¿En serio? No, mentira. No, mentira, mentira, mentira. Mentira. Es que lo vi ahí y dije, necesita que alguien lo coma. No, 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 no. Pasé. Y es más, para, igual te voy a decir, Roberto, se acaba de ganar mi corazón porque lo hizo de malo. Y me gustó. Dale, metente. Está riquísimo. Igual, Roberto, es como el pirulín. Sí, es la mía mamasa. Nada más que el pirulín, hay dos que es saborizante para caramelo. Bueno, el palito de la selva y pico dulce. El pico dulce es el más clásico para caramelo. Por eso me gusta, son mis dos preferidos. Claro. Bueno, con cualquier cosita, así, levantan, pero tiene que tener esta textura, ¿ven? Esa textura, el caramelo. Empiezan a estirarlo. Ahí, ¿ves? ¿Él lo hace tan sencillo, chicos? Que no es tan sencillo, ese pan lo... Es sencillo. No, no, sin guante lo podés hacer, ¿ves? Ahí. No, quedé tranquilo que no lo voy a hacer. Lo vas haciendo. Me dicen por cucarachas, por favor, no lo hagas. No, no, sí. Lo vas a hacer. ¿Ves? Entonces, después... Para el plato. Claro. Viste que siempre, siempre en todos los postres hay hilitos de caramelo. Se hacen los top. Exacto. Los top. Bueno, ahí voy. Que Dios me empague. Bueno, vamos. Así separadito, lo pinchas. Ahí. Pero no se rían de mí, chicos. Como tomar los palitos chinos. Ponele que me lo... Ponele que yo te vi varias veces comiendo sushi. No, no, yo como sushi, me gusta sushi. Dale. ¿Lo hundo mucho o más o menos? Más o menos para adentro. Un poquito más. Ahí está. Levantalo. Bien, bien. Y ahora vas. ¿Ves que no quema? Ahí. Eso. Muy bien. ¿Las minas saben qué está haciendo? Para tejer. Estoy haciendo... Estoy haciendo un ovillo para tejer. Bueno, me salió así. Me animé así. Bien. Estíralo, estíralo, estíralo. No me sale, Robert. Largo. Voy de nuevo. Espera, no sea malo. Basta. Pero cuando lo sé... Me dicen barbaridades, Roberto. Vení más seguido porque mis compañeros me tratan mal. Ahí. Bien, bien largo. Ahí. Ah, yo ahí porque me da miedo. No, no, dale. Dale que está todo pago ya. Bueno, más o menos salió. Pará, hago así, mira, Roberto. Eso. ¿Ves? Mirá. Mirá qué lindo. Qué lindo. Qué lindo que lo hizo Roberto. Me sorprendió. Mirá el nivel de Roberto y el nivel de Débora. El mío parece que la muñeca se le cayó el pelo y se le quemó. Y Roberto, mirá qué lindo. No se llega a ver, ¿no? Sí, sí. Es el pelito de la muñeca que se le... El mío es un perro con rabia, agarró la cabeza de una peluca. Y el de Roberto es súper delicado. Sí. Sí, dice Roberto. Vamos diciendo, ¿qué va a hacer? Me trajeron acá con esta mujer que hago lo que puedo. Me manché toda. Tengo colorado hasta en el apellido. Bueno, ahora vas a amasar, ¿sí? ¿Se acuesto? No. Ah, ¿con la mano? Así. Lo vas haciendo así. No lo apretes porque te pegás así, ¿ves? Ahí. Lo tomás. Y fijate vos cuál es la técnica. Primero tomás con estos dos. Después con estos. Y después con estos. Así. Vas cambiando. Porque siempre con el mismo se calienta. Es aburrido aparte. Sí, es aburrido siempre con el mismo. Muy bien. Vamos. Ah, lo que quiero. Mientras voy estirando esto. Me dijo con este, después con este. No sé, te dice ya me la mandé. Ah, espera. Cuando sentí calor, eso, lo soltás. Y caiga. Ahí está. ¿Qué es el amasado del caramelo? El amasado, sí. A esto lo llaman satinado porque el caramelo, cuanto más estirado lo haces, insiste aire. Le da más, más lindo color. Y baja la coloración y... Ay, mira, queda todo un dorado. Ay, me quemé. Sí. ¿Me guantes? No, no. Ay, la mina se hace la agrandada. No, yo puedo, Robert. Te juro que me tenés tanta fe. Me das todo. Necesito... Fíjate que del mismo color... Pero mira cómo te lo estoy haciendo dorado. Claro. ¿Ves? El mismo color lo amasamos. Más baja la coloración. Y esto, perdón. Cuanto más le hagas, más... Bueno, en un momento frena, obviamente, pero digo... Más baja la coloración. O sea... Se va a caramelo, a color caramelo, si no. Claro. Esperá que me estoy quemando viva. ¿Ves cómo bajó la coloración de este? Mira qué lindo. Este es más navideño. Sí. Pobre Roberto estuvo haciendo la frutilla y la manzana. Pobre hombre. Y yo casi... Roberto le pone frenos, como los chicos. Le ponen... Está bien, Roberto. Me gusta que me conozcas. Bueno, ¿ves? Mirá, mirá lo que hice yo. Tengo dos colores. Mirá. Tres colores. Muy bien, muy bien. A mí se me está endureciendo, Roberto. Muy bien. Esto quedó mejor. Aquí hago una cinta. ¿Sí? Así. Y ahí. ¿Sí? A mí me va a ser horrible, ¿no? Para mí estaba re bueno el que hizo mi... Bueno, dijo Roberto. ¿Ves eso? Mejor, mejor lo dejamos bicolor en vez de tricolor. Yo le puse todo, Robert. Muy bien. Gracias, Roberto. Después te pago. Luego lo envolvemos a esta cosa. ¿Cómo esta cosa amorfa que hiciste? Pero, pero, no. Está bien. Ah, lo vas a esquirar para hacerlo. Claro. O sea, es todo como hablamos al principio. La gente de todo, porque nosotros son unos malpensados. Nosotros primero, claro, hemos ensayado esto. Claro, lo tenemos listo. Porque el del medio tiene que estar bien duro. Bien. Porque esto está frío. Bien. Si estaría frío el del medio, se mezclaría todo junto. ¿Ves? Entonces, lo que vamos a hacer ahora... ¿Los vamos cortando? Sí, yo te voy a dar un pedacito. Así. Roberto, ¿qué estás seguro? ¿Lo estiro? Así, siempre haciendo esto para que se estire parejo. Pobre hombre. Parejo. Por suerte. Porque señora, ven en sus casas, lo estamos estirando parejo. Ahí vamos. No me quedó tan parejo, Robert. No, me quedó... ¿Hay que enrollar? No. No, ya enrollé, chicos, pero no me... Ahí estamos. Estiré de más en un costado. No hay problema, no hay problema. Porque hacemos esto. Gracias por estar... Ahí estamos. Ahí ya está. Ahí está. ¿Ves? Ahora, mirá esto. Mirá el bodrio que hiciste. No, no. Mirá. Ah, no quedó tan mal. No, no quedó tan mal. ¿Quién dijo que quedó mal? Yo. Yo y todo mi compañero. No. Ahí está. ¿Y esto que son caramelitos? Esto es un caramelito. Que ahora lo tenemos que cortar. Entonces. Así, a ver esta. Mirá. Ah. Así cortamos. Tenemos un poquito de agua. Así cortamos. ¿Qué caramelo ves ahí? Almohadita. Almohadita. ¿Qué caramelo ves? Almohadita. Muy bien. ¿Viste? Ahí está. No sé, tenemos un equipo, te digo. Antes que endurezca totalmente. ¿Y así lo marcas a todos? Lo marcas a todos. Me asusté. No, menos mal que te pasó a vos, me llega a pasar a mí mi infarto. Ahí está. Perfecto. Bueno. Muy bien. Entonces, ahora lo que vas a ir haciendo. Los vas separando. Los vas separando. Esto se enfría y se rompe solo, ¿sí? Roberto, ¿te puedo decir algo? Yo soy un genio. Bueno. Ahora, para ir terminando, vamos a cortar esto. ¿Me piden que guarde caramelos? Mientras, en todo este proyecto que hicimos juntos, me dijeron cosas horribles. ¿Tendrán un cuchillo? No voy a guardar nada. ¿Tendrán un cuchillo? ¿Una cuchilla? ¿Me vas a matar, Roberto? No, no. Me lo merezco igual, pero... No, no, por favor. Claro que no tengamos un cuchillo por aquí. Mirá, qué lindo. Por aquí. Mirá, chí, para. Mirá. ¿Todos pongo? Todos, sí. Ay, yo soy medio miserable. Bien, muy bien, muy bien. Mirá. Gracias. Se asustó. Se asustó en serio. Se caía. Que ya me conocen, pobre mujer. Dice, ¿qué va a hacer, mamá? Me tocó laburar acá y no puedo hacer otra cosa. Bueno, miren esto, ¿eh? Acá. Sos un genio, ya lo... Estos son caramelitos riquísimos. Claro. Todo lo que se salga de acá me lo como. Y en realidad... No, yo dije que los que se pasaban los comían. Ahí está. Bueno. La verdad es genial lo que haces. Me encanta. No. Siento que le voy a sacar un ojo a un cámara. Bueno, voy. Tiene que estar bien frío. Mirá. Es así, seco. Lo que queda al aire corto. Claro. Te voy a correr este para que baje bien ahí. Con mano. Ahí. Muy bien. Eso. Muy bien, muy bien. Ahí. Toque seco nomás. Ahí. Eso. Muy bien. Bien. Lo más difícil le sale bien. Yo soy así jodida, Roberto. Ahí está. Bueno. Muy bien. Está bien. Pará, pará, pará. Pará. No. ¿Cómo vas a desconfiar de que me puedo cortar el dedo? Ni loca me corto el dedo. Capaz le corto el dedo a Roberto. El mío no me lo corto. Espectacular. Me encantó. Muy rico igual. Quiero decir la verdad. Es un riquísimo. Y eso que no tiene... Me voy... Escuchame una cosa. Volvemos acá, ¿no? Vuelvo en un rato. Te libe, te libe. Me voy con Mechi, que tiene información de... La velocidad que tuve para comer estos caramelitos y poder hablar ahora con cierta soltura. No les puedo explicar. Un espectáculo. Robert, te hago una pregunta. Si quieres ponerle con gusto a menta o algo, cambiar el sabor, ¿se puede? Totalmente hay bienes, esencias especiales. Igual te digo, este... Sí. Yo no lo cambiaría por nada, pero capaz que hay alguien que le gusta a mí. Mechi, vení porque no te puedo dejar afuera de esto. Mirá las paletas que hice. No sé yo. ¿Viste qué heridas que me quedaron? Se han bárbaras. Y tenemos, mirá, si vos tenés... Se puede hacer... No, no, sean malos. Y acá tenés los caramelitos, los que corté yo recién muy bien cortados. Sí, qué bien le salió. Nuestra frutillita... Nuestra, la frutillita y la manzana que hice. Las dos manzanas. Bueno, la mariposa quedó pobre, me dio... Le falta un ala. Pero eso le quedó polilla porque le rompí el... Perdón. Le rompí el... Centenita. No importa, bueno, no importa. Sos un gen... Sí, porque todo me da hambre a mí. Y ahí es como una chupaleta. Y mirá qué lindo todo. Me encantó. ¿Dónde puede la gente hacer de verdad los cursos? Los cursos, el taller lo tengo en Santelmo. Me pueden... Te contactan ahí en arroba goni roberto. Exactamente. Sí, en Instagram. Instagram, Facebook, bueno. Me encantó conocerte, Roberto. No sé si podés decir lo mismo vos. Sí, no, no. Es un dulce, Roberto, me encantó. La pasé muy bien, muy cómoda. Bueno, me alegro, me alegro. Podés volver. Ah, bueno. Yo te prometo no romperte nada. Ponerle un poco más... Solo tuve las bolas, pero después el resto no rompo nada. Hacemos... ¿Probaste, Mechi? Yo me hago la que no probé. No, te juro que suena un espectáculo. Esta me da pena. No, no, yo le meto un masazo y las como, no tengo problema. Pero digo, me da como pena. Qué lindo decorar a la vida. Pero esta buena para meter en un postre. Sí. Con los chiquitos que me enseñaste. Sí, a veces lo que se hace es... Se corta y se lo llena de helado. Ah. Con helado. Y es fácil cortar sin romper. Sí, porque es con el cuchillo caliente. Caliente, claro. Ah, bien. Y ahí le ponen una mus o helado, como quieran. Bueno, Roberto, ¿me acabás? Te juro, estoy muy feliz. Gracias por venir, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Aparte, todo es muy rico. Ya sabés, arroba Goni Roberto y tenés todas las posibilidades de saber los cursos y además de ver todas las publicaciones que hace con respecto a las cosas deliciosas que prepara. Mañana, no, nos vemos el lunes. Elsa, ¿eh? Crecí yo no que estaba distraída. Mañana se descanse. Mañana le deseo suerte a Romy. De todo corazón, ojalá que vengas con una sonrisa el lunes, Romy. Por más que te creas que no, te lo digo de corazón. A todos los hinchas Racing, ojalá que tengan una alegría después de 32 años. Sí, el lunes nos vemos a partir de las 17 en el canal de Dos Cidades, sean amables. Pásenlo lindo.